No quiero verte, reír Quiero perderme, el fin de ti, el fin de mi Voy a tener que morir por ti Pues hay un sueño que me hace sufrir Y ahora solo quiero recordarte al decir En que estés, perdímate Y mis paredes nos separan otra vez Moriré por ti porque sé Que habrá tiempo de encontrarnos otra vez Otra vez Quiero tenerte aquí Para entenderte Por ti, por mí, por lo que fui Voy a perderme Dentro de ti Únicamente para revivir Para recordarte nuevamente al decir Que aunque esté Perdiéndote Y las paredes nos separan otra vez Moriré por ti porque sé Que habrá tiempo de encontrarnos otra vez Habrá tiempo de encontrarnos otra vez Habrá tiempo para hablarnos otra vez Que habrá tiempo de encontrarnos otra vez Que habrá tiempo de encontrarnos otra vez Que ya esté perdiéndote y las paredes nos separen otra vez Moriré por ti porque sé que habrá tiempo de encontrarnos otra vez Ya habrá tiempo de encontrarnos otra vez Habrá tiempo para hablarnos otra vez Moriré por ti